Hay una pregunta porque alguien me pregunta, ¿las alianzas con quién? Bueno, las alianzas siempre son alianzas inteligentes, ¿verdad? Tienen que ser inteligentes. Puede ser con los partidos cantonales, tengamos cuidado con los partidos cantonales, porque históricamente es lo que nosotros llamamos partidos tureca, ¿verdad? Que los pone un partido grande para quitarle votos a otros partidos, ¿verdad? Entonces, digamos, la alianza es algo que se maneja en una mesa de negociación. Ok, hablemos quién te financia vos, hablemos este partido a nivel nacional, ¿con quién está vinculado? Porque las municipalidades a nivel nacional tienen vinculaciones. El anuncio ese no está mal, el que es, son pequeños, es tu pequeño pedacito de Costa Rica. La municipalidad es eso, nuestra pequeña Costa Rica, ¿verdad? Exacto. O sea, yo por ejemplo... Vote por tu pedacito, así dice la campaña. Sí, 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 me gusta, no está mal, es una buena idea, ¿verdad? Pero ese pedacito, qué lindo que la gente también hiciera su esfuerzo por verlo mejor. Porque aquí ha habido... Yo el otro día les mandé una nota a la gente esta de Repretel. Tuvieron un programa como dos meses de andar buscando los huecos en las calles, y sobre eso hacían programas. Y por qué no las comunidades organizadas, digamos, cuando son calles cantonales, que no son nacionales, por qué no nos reunimos y producimos la mezcla, estudiamos cuál es la mezcla más conveniente, y solventamos un problema en vez de que estos payasos vengan a hacer un programa, un programa, un programa completo, 30 minutos de televisión desperdiciada. Eso nos indica que son periodistas mediocres, que no tienen ideas, que no tienen capacidad de transmitirle a la gente cómo hacer las cosas mejor, para hacer un país mejor para todos. Para hacer un mejor país. Yo les voy a agregar algo a ambos porque... No sé que a la que le interese, digamos. Exactamente. No, le interesa sacar su programa. Sacarle a ti.